Hola Este vídeo será un poquito diferente a todos los demás Hace dos meses ya que estamos de viaje y bueno, os queríamos contar un poco cómo ha sido nuestra experiencia Normalmente lo que protagoniza son las risas y el pasárnoslo súper bien pero creemos que es necesario hacer un vídeo con experiencias que no mostramos Que bien no lo podemos grabar, no nos sentimos cómodas en este momento Pero bueno, antes de venir del viaje muchos de vosotros, amigos nuestros, familiares nos dijisteis vuestras preocupaciones de que dos chicas vinieramos a hacer el mochilero Estamos viviendo un montón de experiencias maravillosas pero toda cara tiene su cruz Desgraciadamente hemos vivido situaciones que o nos han asustado mucho o no nos hemos sentido cómodas Yo en mi vida en tantos momentos no había sentido tan pequeñita Te encuentras en una situación que no es agradable y lo primero que se te viene de la mente son opciones para salir de esa Y cuál es la menos peor O sea, llega un momento eso que lo que estás sintiendo es miedo, no sabes hacia dónde ir, hacia dónde mirar O cómo salir de esa situación Sin que la repercusión sea muy peor Hemos estado siempre en hostales, hemos conocido a muchísima gente Siempre que somos mujeres hablamos mucho de los sitios donde venimos, de los sitios a dónde vamos De tips, de oye, era seguro, no era seguro cómo te has sentido Incluso de chicas que si anochece no salen del hostal y nosotras hemos sido parte de esas chicas Es una cosa que es recurrente, es diaria, es una cosa que te acompaña Te acompaña todo el día, todos los días, muchas veces al día Seguramente mucha gente lo vive como parte del viaje y a nosotros no nos gusta asumir esa normalidad Países que teníamos muchísimas ganas de visitar, zonas que aunque haya muchas vivencias positivas y muy bonitas Siempre se te queda el reflejo de bueno, de momentos Bueno, ahí me pasó esa cosa Y sentir que nos vamos de un país para llegar a otro y la sensación que tenemos dentro es de agobio y de malestar Y dices, como diferentes personas, Amelia y yo o una pareja o un grupo pueden tener vivencias súper diferentes De un mismo país o un recuerdo súper diferente y eso lo encontramos muy injusto Y también nos está pasando al editar, a veces editamos cosas Y cortamos gente, cortamos situaciones, cortamos... Porque es que no queremos que aparezcan en los vídeos Incluso cortamos la experiencia de ese sitio porque creemos que cuando vemos ese vídeo Lo primero que nos viene a la cabeza es lo que nos estaba pasando Que hemos salido de ellas y que lo primero que se te venga en la mente es Bueno, podría haber sido peor No me han violado Y directamente de no querer ni hablar O sea, hay temas que ni siquiera hemos llegado a hablar entre nosotras porque no queremos revivirlo Bueno, yo creo que ni lo hemos llegado a hablar nunca Bueno, profundamente No lo hemos olvidado Y simplemente hacer este vídeo y comentarlo hace que todas esas emociones se revivan Y te dejan realmente ganas de llorar Hay muchas cosas que incluso no nos hemos atrevido a comentar con familiares o amigos Es que nos da vergüenza Y son experiencias que no dependen nada de mí Dependen de una persona externa que me hace sentir según qué cosa Y como has tenido es suerte a que no haya pasado a mayores nunca Pero bueno, sentirte desnuda literalmente Pues y sobada Y sobada Y toqueteada Y lo peor es no poder responder No hay que volverse paranoica Pero sí, hay que tener en cuenta que esto pasa Y que por desgracia tenemos que tener cuidado Que cuando no debería ser así, ¿no? Se tendría que educar para que eso no pasara Pero como de momento no pasa Aquí las que reciben el acoso Somos las que tenemos que ser precavidas Hemos tenido momentos en los que por ejemplo Nos hemos tenido que mover del lugar Hemos tenido que escondernos en la calle Hemos tenido, no sé, hemos tenido que fingir irnos Hemos tenido que fingir una vida paralela Para decir, oh sí, estamos acompañadas Pero ahora van a venir, pero no sé qué O sea, es una impotencia que te invade Y que no sabes tampoco cómo gestionarla Y bueno, y nada Que tampoco queremos que os preocupéis Nosotras seguimos No volvemos antes por esto No vamos a volver antes No vamos a cambiar los planes Y vamos a seguir pues gritando A quien tengamos que gritar Escondiéndonos de quien nos tengamos que esconder Y vamos a seguir pues sobreviviendo, ¿no? Intentando sobrevivir y disfrutar Y bueno, dicho esto Acaba el vídeo de esta semana El que viene volverán a hacer risas Esperamos que paséis unas felices fiestas Que os acordéis mucho de nosotras Os echaremos mucho de menos a vosotros Y nada Y viajando para Chopper Sigue aquí Pues hasta el domingo que viene ¿Vamos a hacer risas?